La gobernación de Huila, liderada por el ingeniero Luis Enrique Duzán López a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, dan inicio a la primera ronda de negocios en todo el país alrededor de la marca Huila Un Paraíso Potezculi. El propósito es afianzar alianzas entre nuestros operadores turísticos y las agencias mayoristas de todo el territorio nacional. Estas muestras comerciales que continuarán en las ciudades de Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Cali y Medellín tienen como objetivo mostrar la potencialidad de los atractivos turísticos, de infraestructura y su gran variedad de productos agrícolas y artesanales que garantizan y posicionan al departamento de Huila como un multidestino único en Colombia para visitantes y turistas tanto nacionales como internacionales. Hola, hola, yo soy Valentina Muñoz Amoni, la reina departamental de Mambuco y hoy nos encontramos en el Hotel Dark Handle en la primera misión de promoción de nuestra marca Huila Un Paraíso por descubrir con agencias mayoristas para que conozcan nuestro destino Huila y por supuesto vengan en diciembre a conocer todo lo que Huila y nuestra región tienen por ofrecerles.